Hay que entenderlo entre comillas, esta gente es traído con dinero, pertenecen a instituciones que trabajan en la municipalidad y pues se utilizan al estilo de Fujimori, a pobre gente, solamente de repente por cuidar su puesto de trabajo. La gente verdadera, la persona común y corriente del pueblo de Guaraz, saben a la perfección del inepto y del corrupto que es el actual alcalde provincial de Guaraz y por lo tanto se merece la prisión preventiva. Ese es el sentido de la gran mayoría de la población, entonces no hay que dejarnos confundir. Ahora que estén acá cuatro o cinco personas pero que no tienen ninguna convicción y vienen solamente por dinero, lamentablemente pues eso no va a surtir efecto. Ojalá que los jueces simplemente resuelvan apegado a la constitución, a la ley y sin ningún tipo de presión. Y la población en su conjunto estaremos al tanto de cualquier resultado. Creo que ya se puede decir que ya los jueces ya no se pueden dejar presionar así por las portátiles, ¿no? De lo contrario pues parece que estamos acá en la sociedad civil, ¿no? De repente para cuestionarlos. En el caso que nosotros veamos que tuercen la justicia, las leyes, simplemente en su cara apelada lo van a decir al juez. En este caso están debidamente advertidos. Esto no es una amenaza. Simplemente estamos exigiendo justicia nada más. que resuelvan apegado a ley, sin ningún tipo de presión ni de prebendas. De lo contrario, asténganse las consecuencias porque estamos organizándonos para el día 16 del mes que viene a una asamblea general para ver y de repente para recomponer el Frente de Defensa y de no ser así de repente, momentáneamente nombrar una comisión transitoria pero no puede estar la población en su conjunto de repente sin ningún dirigente que alce la voz ante este tipo de inmoralidades y de corruptela.